Definitivamente nací para alabar, para adorar tu santo nombre, oh señor ¡Trabajando! ¡Para la obra de Dios! ¡Anda mi vida! ¡Bresco! Guía mi señor, todo el techo baila, guía mis pasos, guía mi camino Guía mi señor, todo el techo baila, guía mis pasos, guía mi camino Ayúdame a caminar, por mi santa, doy tu justicia, avanza mis ojos, de toda la malina Ayúdame a caminar, por mi santa, doy tu justicia, avanza mis ojos, de toda la malina Ayúdame a caminar, por mi santa, doy tu justicia, señor Jesucristo, no me dejes ¡Belinda Tatia! Alabamos siempre A nuestro creador Tú eres mi pastor Aunque siempre me cuida Cuando me pierdo No vienes a buscarme Tú eres mi pastor Aunque siempre me cuida Cuando me pierdo No vienes a buscarme Ayúdame a caminar, por mi santa, doy tu justicia, avanza mis ojos, de toda la malina Ayúdame a caminar, por mi santa, doy tu justicia, avanza mis ojos, de toda la malina Ayúdame a caminar, por mi santa, doy tu justicia, avanza mis ojos, de toda la malina Ayúdame a caminar, por mi santa, doy tu justicia, avanza mis ojos, de toda la malina Cosa que En la presencia de Dios Aquí yo ande en valles de sombra De muerte No temeré Porque tú Estás conmigo